San Dunga San Dunga No seas muy jurada Mamá de mi corazón Ay, sandunga, sandunga mamá por Dios, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ante anoche fui a tu casa, tres culpes le di al candado, tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga mamá por Dios, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Música Me ofreciste acompañarme desde la iglesia michosa, pero como no llegabas, tuve que venirme a soldar. Ay, sandunga, sandunga mamá por Dios, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. A orillas del papaluapa me estaba bañando ayer, pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Ay, sandunga, sandunga mamá por Dios, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Gracias.